Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar, así será la polémica eliminación de hoy 16 de abril avance capítulo 60. Está a la vuelta de la esquina. Solo unas cuantas horas nos separan de una polémica eliminación en el Hexatlón al estar 2023. Después de la pequeña pausa que la producción otorgó en Semana Santa y aquí te contaremos todo lo que pasará en el capítulo 60 de este 16 de abril. Lo primero que debemos mencionar es que esa dinámica se reanudará luego de que los encargados del Hexatlón al estar decidieran no celebrar batallas de esta naturaleza el pasado domingo. Sin embargo, también tenemos que recordar que Pato Araujo abandonó la competencia por una cuestión extradeportiva y eso ha influido en el desempeño de los rojos. Para poner en perspectiva, podemos decir que los azules se han llevado tres duelos de la serie por la supervivencia. Por ende, varios integrantes escarlatas estarán en peligro de eliminación y las primeras filtraciones indican que se trataría de Lino Muñoz por menor cantidad de votos, Natalí Gutiérrez por bajo rendimiento y Josué Menéndez por iniciativa propia. El asunto cobra mayor relevancia si mencionamos que apenas hace unos días los rojos habían ganado las batallas por los automóviles cero kilómetros y por un viaje a España. Así que la baja de nivel no encuentra mayor explicación que la dependencia con Eliud Pulido que, dicho sea de paso, atraviesa uno de los momentos más complicados en la historia del reality show. ¿Quién será el próximo eliminado del Hexatlón al estar? Ahora bien, de acuerdo con información del canal Proyecto TV, los azules perderán la próxima batalla por la supervivencia del Hexatlón al estar, lo que bien podría otorgar un alivio fugaz a los rojos por su mala racha. Sin embargo, eso pasará pronto porque la fuente antes menicionada asegura que el celeste que luchará por evitarla. La eliminación será Andrés Fierro por uno de los deportistas más rápidos de la presente temporada del reality show, aunque llama poderosamente la atención que estará ahí por ser el que menos votos registró, lo que da prueba de su rota relación con un sector de los fans. Asimismo, Proyecto TV adelantó que el eliminado del Hexatlón al estar esta noche será Lino Muñoz. Sin dar más detalles de las circunstancias bajo las que se dará esa salida, de cualquier modo, será necesario sintonizar el programa hoy en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.